Oiga, ya hay que empezar el año nuevo con ganas, proyectos, intenciones, y también si usted tiene problemas de la vista, con una nueva vista, para ver todo perfectamente bien, recuerde que aquí está la óptica urbana en Jujutla, que le atiende en sus tratamientos de la vista, o le ofrece una amplísima variedad de lentes, no solamente para ver bien, sino también para protección de los ojos en el trabajo, si usted trabaja en zonas de riesgo, ahí le pueden servir estos lentes, que unos de protección contra la COVID, también hay, hay de todo, así es que óptica urbana le ofrece sus servicios aquí en la calle Nicolás Bravo ciento tres, en el centro de Jujutla, su teléfono es el siete treinta y cuatro, ciento veintiuno ochenta y cinco cuarenta y nueve, y en esta semana, bueno, pues esta semana van a estar los módulos en Coatetelco, Tehuixla, San José Vista Hermosa, Zacatepec, en el Zócalo de estas comunidades, y también en la Casa Ejidal de Miacatlán. Recuerde, no deje pasar el tiempo, atiéndase, atiéndase, y qué mejor que lo haga en una, en un lugar profesional como es Óptica Urbana.